Hola amigos, te quiero hacer una entrevista, soy estudiante de comunicación y periodismo y es mi misión esta tarde. ¿Ahorita lo hacemos ya? Sí, muchísimas gracias. Mariana nerviosa. Hola. ¿Estoy estudiante de periodismo? Sí. Muy bien, entonces el viernes, tengo entendido, creo, el doctor y el doctor también, el doctor de Illinois, ¿te haces un poco de página todos estos proyectos laborales para que se dé tiempo de todo? Pues uno por uno, porque el señor no tiene nada más, además que hay gente encargada de cada una de las áreas para que pueda avanzar y caminar, pero sí, si el señor no se puede, porque tengo un equipo trabajando, si no se ve imposible. Bueno, ¿cómo hacemos la vida profesional de la persona? De la misma manera, mira, yo, mi vida personal es muy poca, simplemente es, yo quiero disfrutar a quien sabías, y eso lo procuro no hacer nada. Estas son las pocas cosas que he aceptado hacer fines de semana, teatro, porque pues era, efectivamente, alguien, pero ahí está el puro de trabajo, ¿verdad? ¿Y Oni también te ha venido a la palabra? ¡No, hombre! ¿No nos lo dejamos pardar? No, yo creo que es para mayores de 15 años, esto. ¿Y qué piensan ellos así como, que quizás actor? Pues sí, por favor, un cacahuate. No, les tenés a pardar en medio ellos. ¿Tú todavía muy pequeño? Sí, aunque desde ese edad también ya se vería su mislato, ¿no? Desde los 7 años tenía muy claro que quería ser, pero este padre, no. Ahora que lo mencionas, pensaba, ¿fue casualidad todo destino que dices actor, no? ¿Fue una experiencia con Carlos Estrada? Así es, con Carlos Estrada. La acuerda sí fue una introducción de la vida, de las películas y de la aplicación, me confundieron con el cor, y así es como empezó a hacer actor. Pero sí, también muy claro, desde los 7 años, es el gusto de la producción, la edición, el espectáculo de la película, eso sí desde el vídeo, ¿no? Pero actuar en carne. Muy bien, otra pregunta, un personaje que había, que había sacado a la mano, o sea, que la gente ya te empezó a reconocer en la calle, ¿qué tú recuerdas? Mira, en esa época no había nada, más que televisión, alguien en Tierra Estrella, y en Tierra Estrella, entonces hicimos una película, que se llamaba Roja, es un camino, y se la dio todo con él. Ahora, en el destino final, y también te hemos tenido que en la telenovela, la novela, bueno, interpretas el personaje, ¿tú dentro de esos personajes sientes que hay como una discriminación? O sea, ¿tú dentro del papel? No, ¿tú dentro del papel, no? Se ven dentro de la historia. No, en ninguna de esas dos historias hay como discriminación, en una, a contarle, es una historia de amor de dos, que se ponen de acuerdo para asesinar a todos, y en la otra es un despechado, que se enamora del tipo, o del tipo se echa para atrás, y acaba sus hijos, pero, no, nunca, hasta ahorita, ha sido el tipo de personajes que no se han abandado, porque tiene mucho respeto, un gran, un trabajo muy cuidado, muy guardado, para no ceder nunca a nadie, ¿no? Ajá, ¿también no han tenido, que también tienes una escolar, ¿también en Miami? ¿sigue en pie, o por lo que ya tiene hace? No, no, sigue, 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 y de hecho la de aquí, la estamos demostrando ahora en un teatro, va a quedar padrísima, eso es así. ¿Y en qué tal? Pues estábamos haciéndolo en el 11, y el culo de la verdad los vamos a tener que mover, porque es de sindicatos también, y parece que los sindicatos, más bien, los sindicatos pueden hacer sus asambleas cualquier día, entonces ya tuvimos ahí de esas experiencias, que tienen que cancelar todo, porque el sindicato tiene que, tener una reunión, una audiencia, que no esté conveniendo, entonces vamos a moverlos de teatro. Como empresario, también, bueno, tengo un pedido que se llama Morán Vidal, Ajá, la agencia. Ajá, tu agencia. Que ya no es bien, eso ya pasó a ser la señora Morán. Ah, o sea, ya no es bien. No, tengo una nueva, que se llama Jordi Management, el sistema de mi cliente, el polimitario bolso, y le dejo a esa agencia, a esa cosa, que se llamaba MD Casting, bastante bien ya, o sea, si no es nada más, que se llama Morán, que se va a ser confiado. Otra pregunta, por si en tus personajes, el personaje más parecido, a la personalidad de Rodrigo Vidal. No sé, no me noto en la vida. ¿La vida sin rivales? No, a mí me encantaba, no, bueno, sí, sí, la vida no, pero sí, sí, era un trabador, si es así, le di a la chava, le metía dos horas, para manipular, no, 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 no me viene uno a la cancha, probablemente uno que dice, una telenovela, todo es un chiquito, pero se llamaba, el privilegio de amar, era un personaje muy lindo, bueno, ¿no? ¿Te recuerdo a la familia de Riel? Exacto, se llama Artemio, hice personal. Altuve, siempre fiel a su irad, unario, por su libre y plena voluntad, y sin querer nadie los presione. Sí, lo esen müsst, una, sus manos, y expresen su consentimiento delante de Dios, y de la iglesia Artemio aceptas a Lisbeth como tu esposa y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad llamarla y respetarla todos los días de tu vida Lisbeth, aceptas a Artemio como tu esposo y bueno por último que nos puedas dedicar este cual es la salud bueno aquí ahorita estás en la cachéves o los proyectos que venden la inspiración pues a lo mejor aplicamos novela en ideo pero también estamos preparando a la productora una nueva película que se llama La familia de mi ex una película completamente familia estamos en un pueblo de finales de año estamos también de aquí a finales lleno de cachéves, conjillas y presentaciones y pues entre los negocios se nos va a llegar todo el tiempo malos chamatos y ya estamos como por el momento con suficiente entretenimiento entretenimiento me encantó conocerlas a las dos gracias gracias una chulada de escuela gracias por estar aquí de verdad me encantó conocerlas me las contigo y me pues gracias 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 Gracias.